La vida sentimental del artista siempre va a depender del género. Vamos a aclarar primero que vamos a excluir a dos géneros que son los únicos géneros musicales donde el artista tiene una vida normal. ¿Cuál es? La salsa y el merengue. ¿Cómo así? ¿Cómo que tiene una vida normal? Una vida de persona normal. El salsero puede ser estable. Hay salseros que son estables, otros que son inestables. Hay merengueros que son gente de familia, hay merengueros que son gente que se divorcia mucho, pero después en todos los géneros siempre hay constante. Ok, ok, es verdad, es cierto. Vamos a comenzar con la bachata. Bachata, dele. Bien. No hay bachatero feliz. ¿Qué no hay bachatero feliz? ¿Cómo así? En toda la bachata las mujeres son malas. Sí. Lo dejan. Siempre lo han dejado por otro. Infidelidad, muchacho ajeno. Al único que no lo dejan es a Romeo y él dice que ellas abusan de él. Sí, sí, sí. La única bachata que se han registrado, las canciones que se han registrado de una mujer abusó de un hombre son las de Romeo. Sí, Romeo es el único que está invito en la bachata. Sí. Él le ha ganado todo. Oh, sí. En todo el protagonista de él. No, y además que hay bachateros que se treman. Sí. Y en disparatear porque ahora Prince Roy y Zacarías tienen una bachata que se llama, que dice, yo te amo pero tú quieres sexo y nada más. Oye, 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 ningún hombre. Sí. Ni que es que tú me ha marcado de mi cuerpo. Porque la vaina es que la mujer sea mala. Oye, pero dame el favor. El señor le va a que oír cosas en este mundo. Pero es feo que una mujer use a uno. Oh. Es feo. Pero te use de ganante. No, no. Pero no tiene que ser. Tú has sufrido eso toda tu vida, me imagino. No, toda mi vida no. No, se ha defendido. Ella ha querido usar pero no le ha salido fácil, ¿no? Si es una mujer que lo canta, ok, pero yo te amo pero tú quieres mujer. Siempre, siempre en la bachata la madre es la madre. Hay mujeres que han querido usar el cuerpo de uno, ¿no? Sí. Y eso no es así. Y después me han dicho. El amor es contenido, el amor no es un recipiente vacío. Y después me han dicho, caramba, la madre es chiquita. Sí. Se vino la tonta. Yo te estoy diciendo. La única verdadera excepción en la bachata en todos los sentidos es Juan Luis Guerra. ¿Qué es porque Nora se sienta atrás de él cuando él escribe las canciones? Atrévete a hablar mal. Juan Luis Guerra nunca ha hablado mal de una mujer en una canción. No, y él aclara. Esta se le escribió a Nora. Todas. Son todas bellas. Todas. Y otra que escribió y como era de mi pequeña, se le escribió a la niña. Sí. Sí. Con mi muchachita linda. Con mi muchachita linda. ¿Quién es la muchachita linda? La niña, Nora. Nora es la niña. Abuelo. No te vale. Pues yo no soy una muchachita. Juan, explícame si caiga. ¿Quién es la chiquita? No vaya a pensar que una es menorcita. Es la niña. Es la niña. Porque es bueno que la gente sepa que Juan Luis mide 6'5 y no. Y ella 6'4. Y ella está más gorda. Como 8'90. Como 8'90 mide. Y ella está más fuerte. No, ella está fuerte. No le diga así. Ahora, la vida es justa, ¿eh? ¿Con qué? Porque yo me imagino Nora casada con Manolo. No, o con Chimbala. No, se va de supermercado y no la caja, Chimbala. Y Juan Luis, ¿eh? No. Yo ahora pide un carrito para el niño. Carita la Raul y Juan Luis. Juan Luis, díselo el cuidado que te voy a pisar. Sin embargo, la novia del hijo de Juan Luis, que por cierto, el hijo volvió más grande ya. Sí, es más grande. La novia del tamaño de Chailín. Ese le echa el bolsillo. Pero así mismo como Chailín. Sí. Piloniaíta. Creció pa' los lados. Ese muchacho está enfocado. Eso lo dice usted. Yo digo piloniada. No, no, no. Está enfocado. Está enfocado. Está enfocado. Está enfocado. Está enfocado. Esas chiquitas se crecen. Otro género. Ay, sí. Ay, sí. Hay que respetar. Como la vera, nada más hay que ponerle en agua. Otro género donde hay una constante sentimental es en el reggaetón. Ah. Sí. En el reggaetón nadie se casa. ¿Cómo así? No, no. En reggaetón son muy pocas las sesiones donde un reggaetonero canta una canción donde hay un matrimonio de por medio. Incluso ni siquiera nunca son novia de él. Son novia de otro. Ellas siempre tienen un novio. El novio tuyo lo que es un pony. El novio tuyo es un palomo. Sí. Yo no entiendo. Es decir, ¿por qué los reggaetoneros no se buscan una novia de ellos? ¿Por qué yo nunca tengo una novia de ellos? No, no. Nunca un reggaetonero hace una canción que se ha movido alabando a su esposa. No. Siempre mangándola del otro. Siempre mangándola del otro. Oye, oye a Don Miguel. Aquí llegó el marido de tu mujer. Sí. Siempre. Y siempre el novio es un palomo. Sí, sí. Siempre él es mejor que el novio. Y la que él deja siempre está por él. Don Miguelo insensato. Acá con esa canción. Eso era lo que tú querías contar. Todo otro ensalada. Insalada. Ella quería. Don Miguelo ensalada. Todo otro ensalada. Tú querías comer. Yo quería decir sensato. Exacto. Yo quería mencionarlo. Él está con sensato. Y esta muchacha, ¿cómo se llama? La que trabajaba en tele-sistema. Que mi hermano. Ya viene la melo. Con el poeta. O esta que ya es enferma entregada. Más enferma que el poeta. Sí. Qué mucho decir. Eso en el reggaeton que siempre el novio de la muchacha nunca sirve. Pasa en la balada. ¿Sabes qué? La temática de la balada siempre tiene que ver con el verbo ir. ¿Cómo así? Si el 80% de la balada tratan sobre fulano, se fue. No te vayas. Vuelve. 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 Ven a mí. Regresa. Sí. Y Melina. Con Melina. Esa volvió. No lo suba, mi amor. Melina. No lo suba. No lo suba. Entonces. Perdón, hay una promoción que yo no entiendo. ¿Cuál? Y me disculpan. Pero yo no lo entiendo. ¿Cuál? ¿Cuál? Viene José Luis Peral, ¿verdad? Ajá. Sí. Más Perales que nunca. Porque lo fanático es después de decir. No, ¿por qué? En el 84 estaba menos Perales. Ya ve que él vive era menos Perales. Recúzame. Él entera pocos Perales. A ver más. Pero a mí me gusta. No, porque el año pasado él era Perales. Pero en este año él es más que nunca. Pero ser Perales es un qué estilo. O sea, ya. No, porque tú no sabes que no. ¿Qué es así? El jefe tiene un programa que llamas así. Tranquilo. ¿Qué pasa? Es como Raffi de Ollo con Hato de Río. Sí. Y ahora lo nuevo. Es lo mismo, mi amor. Tú jamás le cambias los nombres. No, no. A la madre. O existe un rango. ¿Qué tan Perales puede ser una gira? Sí, pero más Perales que nunca. Pero, ¿por qué? No entiendo. Es como Paloma a San Basilio. ¿Qué? Todos los años trae un retiro. Sí, su última gira. Ya yo he ido seis veces y ella vuelve. Está como él sin bandera que está llamando al gordito. Mira, hay que hacer otra gira. Yo no invento nada por su negocio. Llamé al retiro. La sabrosa despedida. La mansión al retiro. Que Andy, Andy te enjalaba haciéndole el tributo. Sí. Él le dijo, vas a ver y tú te bajas. Ya casi Johnny está subiendo a cantar. No, me dice que ya Andy está preparando el quinto tributo. En un mes. En la balada siempre el otro se va. Pero hay algo que a mí no me queda claro. ¿Qué? ¿Qué? Ellos viven en casa propia. ¿Cómo así? ¿Quién? Sí, los baladitos. ¿Los baladitos cómo así? ¿Cómo viven en casa? Porque siempre el otro se va de la casa. Nunca dicen quién se va a quedar con lo de... Con lo de... No, es verdad. Nunca dice quién se va a quedar con los muebles. No, mira. La única que le dio los muebles al otro fue la de Pimpinela. Sí. ¿Cómo? Llévate todo. Llévate todo. Llévate todo. Llévate todo. Llévate todo. Sí, pero la ropa. La la baja es ella. En realidad, ella no peleaba. Ella no peleaba por la infidelidad. No, sino porque yo soy la que lava. Sí, sí, sí. Tú nada más goza. Ayúdame a la baja. Que te planche y te consigue y te repartimos. Exactamente. Bueno, ajá. Mira. Ella es que fuera porque trabajaba más. Si hay algo de sublime, por ejemplo, la canción El Buey de San Blay y otras más. Rubí Pérez Merengue. Que esas historias son tan bonitas. Devolver. Devolver. Donde, caramba, pasa un año, pasa dos, pasan diez. Y la persona sigue esperando en el puerto. Sí, es verdad. Penélope. Aquí la despiden del aeropuerto. Y por ahí, por las Américas, se paran a la derecha y le dicen, súbete, que se fue. Aquí en la morda me hiciste canciones. Volviendo al género urbano, vamos con el dembow. En el dembow, el romanticismo brilla por su ausencia. No recuerdo, o sea, un dembow, dembow romántico. No hay una canción que diga, te amo, te amo, te amo, te amo. No, no, no. ¿Y es que la felicidad no ve? No, no, no. La felicidad en el dembow está en el paquete y el bolso. La felicidad la odio. La capacidad que tiene un hombre de darle la oportunidad a una mujer de que haga bulto. De que le pierda velita. Mira, la felicidad es tan mala que la canción de la felicidad es aburrida. ¿Cuál es la canción? Vaquero. No, no, hay una de la alegría. El himno de la alegría aburrido. El himno de la alegría. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Deletreándola. No, pero era un hombre aburrido. Una madre dando una pela para él. Nunca. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Y bueno, dime algo. Va a ser lleno, ¿eh? Cállate. Cállate. Y se caña. No se te ha puesto la mano. No se te ha puesto la mano. La mamá me tomó que era mala porque le decía, dije, ¿tú me escuchaste? Ariel, no, no. Que a los Sánchez vino. Ay, Dios mío. Mándajelo a Eduardo, a ese chiste. Por favor, un poco de agua me fui a él. Mírala ahí. Te queman los tuites. Otro género donde hay complicaciones es ya en el ámbito ranchero. Ay. En el ámbito mexicano que tiene sus dos vertientes. Ay, a mí me encanta la ranchera. Está la ranchera de María. Están culpables los padres más crueles. Porque nunca supieron ser hombres. Ay. Que por cierto, nada más y más cien pone la canción El Día de los Padres. Sí. La hija de nadie. El Día de los Padres. Porque ese padre, eso es azarando al papá. Y atrás le pone la de Braulio. Pobre papá. El Día de los Padres tiene cuatro temas. Ay, perdón. Pero es otra cosa. Los padres no jalan alegría a la canción de los padres. Ni inspiración. Viejo, mi querido viejo. Un viejo tú tuñeco que ellos se pedazos. Tío Alberto. Tío Alberto. El viejo que se va y que se vuelve, abuelo. Ah, si mando los galvanos. Sí. El papá que dejó la muerte. No te me vayas, abuelo. El de la boda. El papá gozó. ¿Cómo el de la boda? Que el chapaquito llega a... Ah, el niño y la boda. Que el niño llega a impedir la boda del papá. Sí, el papá se está casando. Que el papá se está casando. Se llama el niño y la boda la salsa. Sí, sí. El niño y la boda. Sí, a la puerta de la iglesia llega un niño. En su interior, una boda se celebraba. El muchacho tenía a la mamá grave. El papá se estaba casando con otra. Ella es... Qué maldito tema. Ella es mi padre y mi mamá se está muriendo. Oye, esto no... Wow. Pone mi querido viejo y la gente deja los negocios, ¿va? Tiene seis temas. Los papás tienen seis temas y todos son aburridos. No hay merengue de padre. ¿Verdad? Por eso es que no hay... Déjame decirte que hay un solo... Hay un tema que es de alegría del padre. ¿Cuál? Y lo canta Cani García. Ah, sí, a su papá, sí. Demasiado bueno. Pero no lo menciona. Y no lo menciona. Y lo menciona a su tema. De la vergüenza. De tu hija. Sí, y ya. La mayoría de la gente no sabe por qué queja al papá. No, pero te odio. Mami, con tu papá. 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 Que el papá no es paquillada. Sí. Ay. Una vez apareció una hija de Johnny Ventura que ella salió diciendo que era su hija y promocionando un tema. La potra. Sí. Y entonces decía, papá. Que era dedicado para él. Ella cantaba tan malo que Johnny la dejó. Siga aclararlo, Johnny la dejó. Johnny la dejó. Johnny la dejó a los padres también. Todavía, oye, todavía no hay una prueba de ADN que le hayan pegado con un perguero. ¿Sabes? ¿Uíste la de Bonnie? No, Bonnie fue al revés. La de Bonnie. Bonnie salió reclamo. Bonnie quería ese muchacho. Y el hijo le dijo, no, tú no eres mi papá. Richie no se parece tanto a Bonnie como a ese muchacho. Él mismo yo le dijo, no, tú no eres mi papá. De tranquilo, de tranquilo. Déjame quieto. Mi hijo, viniste a reclamarme. ¿Qué pasa? No, man. Compá, cuídese. Yo pasaba por aquí y vine a la fiesta. Con la ranchera pasa que, por ejemplo, en el caso del masculino, del hombre, siempre él es que desprecia. Ay. Te vas porque yo quiero que te vayas. Sí, a la hora que yo quiera te detengo. Te solté la rienda. Sí. Entonces, entiéndate, porque él es el que gusta. Sin embargo, se ha demostrado en los últimos años que tú eres subulto. ¿Por qué? Porque eso funcionaba así cuando no dejaban que las mujeres canten. Sí, ah, sí. Ahora que las mujeres cantan rancheras, ningún hombre sirve. Sí. Sabe, dale piña. Ellas son lo mismo. Te quedó grande la yegua. Y a mí me faltó jinete. Sí, porque ella acaba el hombre ofendiéndose. Porque no te llames yegua, por favor. Hay más términos. Hay más animales también. No, porque te quedó grande el pavo real. Sí, porque ella siempre fue en la potra. Sí, porque es que yegua, no. La padrona. No se imagina ninguna mujer yegua con un título de una universidad. Y que te quedó grande la yegua. Aquí me gradué. Llegó tu yegua. Y ni hablan de los corridos. No, porque en los corridos siempre muere alguien. No, yo escuché un corrido que el que lo cantaba murió. Él mismo. En la misma canción. Él iba a dar a su historia y lo mataron. ¿Cómo acabó? Él mismo. Es decir, los corridos, por ejemplo, de Antonio Aguilar, son las únicas cosas que tú te das cuenta que en México lo malo era ir a una fiesta. Si el corrido comenzaba que alguien quería ir a una fiesta, los mataban. Sí. Si la mamá le decía, no vaya a esa fiesta. Ay, es verdad. Morieron en camino. A Rosita le dijeron que no. A Lucio también le dijeron. Sí, Lucio Vázquez. ¿Y cuál es la que dice? Hay una que dice que le dieron un mojillo de balazos. O la suerte de Rosita. Y la suerte de ella que el único. Nada más era uno de muertos. De los tres tiros que le dieron. Qué caro le salió a no bailar a Rosita. Porque a ella nada más le gustan los bailes. El tipo le dijo, tú. Ahora también que Rosita era desorganizada. Porque Rosita era loca con el baile y no quiso bailar con el tipo. Exactamente. Si no, no, es que tú no bailas con desconocido. Espérate, ella no quiso bailar con el tipo y el tipo la mató. Sí, pero ella anduvo con suerte. ¿Por qué? De tres tiros que le dieron, nomás uno era de muerte. Ella afanó para allá bailar. Sí, más cien pone eso. Ranchera, sí más. Entonces está el tango. El tango. Uy, dicen que cada tango un argentino sufre. Lo que nunca se sabe es por qué sufren el tango. ¿Pero que yo no me baila tango, mi amor? No, tú no tienes cuerpo para bailar tango. Tú tienes cuerpo en Mangolina. Mangolina ya está vale. Uy, ponle un tango ahí. Necesitan las rosas, las rosas para que se las pasen por la boca. Viene, viene Manolo Osuna y Charly. No, pero ese es un cuadro de pericos lipeados. ¿Qué es eso, señor? ¿Ustedes están seguros que ese malo no se te cae? La cae es malo que ustedes se están poniendo. Seame sinceros. Ay, Dios mío. ¿Estrela para atrás? Eso. Eso. Lo mejor que quedó de ese baile fue la música. Centro Quiroprático. Centro Quiroprático. Mission Live. Y por último. Hágame una cita en el centro. Por último. Y no menos importante. Nos queda la música del momento. ¿Cuál? El género que más gusta ahora mismo es el trap. Yeah, baby. Y dentro del trap, la vida romántica de los que cantan trap. Entonces, tú te das cuenta de, tú escuchas las canciones de Brian Myers. Brian Myers. Brian Myers. Es de Anuel AA de Ozuna. Y tú dices, ¿qué mujeres son estas? No son de este mundo. No, no, no. Ozuna tiene una canción bonita. ¿Cuál? Una que está pegadísima. Corazón de Cés. No, son bonitas. Está matando Ozuna. El coro siempre es lindo. Si tu marido no me quiere. No me quiere. Dile que tú no me quieres. No hay ahí. Te he oído. No, no, pero tú has ido a lo que él le ofrece. ¿Qué es lo que él le ofrece? Yo sé que tu padre no te quiere conmigo. No sé si será por mi tatuaje o la forma en la que yo vivo. Dile que tú me quieres. Que no le hagas caso a lo que le digan. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que tú quieres. Ahora, miren, yo no me imagino. A todos los borricos lo obligan con los dominicanos. Porque la gente piensa que el muchacho es... No, no, él es dominicano. ¿Él es dominicano? ¿Su mamá es dominicano? Osuna, sí. Familia tuya. Ah, para que tú veas. Ah, por eso que es primo mío. Ojo verde, igual que tú. Miren. Negritos o claro. Atiñen los ojos. A propósito de Osuna, yo no me imagino uno en el 17 tirándose una fiesta de Diva, Bahímenes, Rubi, Pérez y Osuna. ¿Por qué? Uno no sabe por mal. ¿Cómo no matarse? Y esa gente lo puede grabar bajito. Pues un jupito, pero Virgen de la Altagracia. Y Diva, y Diva Magiménez. ¿Y quién es que le grabe a esa gente, Virgen de la Altagracia? Yo escuché a Volveré de Rubi Pérez y duré tres días en coma. Y se embuste entero. Ay, Virgen de la... Manolo lo logra allá arriba. Tú no sabes cómo es que lo... Pero la de Diva, tú no sabes cómo que lo hace. Rubi Pérez aprendió a cantar fue una mate de coco. ¿Cómo hacía? Tumbando coco allá arriba. ¡Volveré! ¡La conocí en la... Pero Virgen de la Altagracia. Volveré, yo no sé, porque yo recuerdo... No te ha gustado más. Te ha gustado más. Volveré nada más. Y beso a beso, Toño. ¿A qué digo? Perdón.